Buenos días compañeros y compañeras, un cordial saludo a todos y a todas los que habéis estado hoy aquí en esta manifestación previa a la huelga general del metal que hemos convocado para los días 20, 22 y 27 de este mes. Una huelga general que los trabajadores no hemos querido convocar, una huelga general que nos han arrastrado a convocarla una asociación primetal que no representa poco más del 10% de las empresas de esta región y que nos está llevando a todos a un sinsentido en este convenio regional del metal. Es la primera vez que una asociación patronal retira un preacuerdo firmado y aprobado por el 99% de los delegados y delegadas de esta región. Ya demostraron sus intenciones al comienzo de la negociación colectiva. Una negociación colectiva que podíamos haber empezado a negociar el 1 de diciembre del 2016 y que no fuimos capaces de hacer la constitución de la comisión negociadora hasta el 4 de abril. Cuatro meses pasaron para constituir la mesa negociadora, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que hasta el 15 de octubre no fuimos capaces de que se sentaran a negociar el convenio colectivo. No fuimos capaces de que se sentaran en la mesa de negociación. Para obligarles a sentarse en la mesa de negociación, los delegados y delegadas de la región, tuvimos que hacer muchas movilizaciones, manifestaciones, concentraciones entre Pimetal, entre COE, entre la delegación de gobierno y todo con un claro objetivo, con el claro objetivo de que el convenio no decaiga. Porque, compañeros y compañeras, el convenio colectivo que tenemos hoy ha entrado en nuestra actividad, otra de las perlas que nos ha dejado la reforma laboral. Que quiere decir que si después de la finalización de un convenio colectivo no somos capaces de negociar el mismo en un año, el convenio colectivo decae y el convenio colectivo deja de tener vigor. Hoy, cualquier empresario de la región puede contratar a cualquier trabajador y pagarle única y exclusivamente el salario mínimo interprofesional y aplicarle única y exclusivamente lo que refleja el estatuto de los trabajadores. Y nos llaman demagogos y nos intentan criminalizar a los trabajadores y trabajadoras por salir a la calle a defender nuestros derechos, a defender lo que creemos que es justo. Hemos pasado unos años muy duros, compañeros. Los trabajadores y trabajadoras hemos soportado sobre nuestras espaldas el peso de una crisis dura. Hemos tenido expedientes de extinción de contratos, expedientes de suspensión, modificaciones sustanciales de las condiciones salariales, inaplicaciones de convenio. Y todo ello ha sido posible gracias a dos reformas laborales que han permitido que los empresarios hagan todo esto con total impinidad y además sin ningún control por parte de la administración. Y los que decían que cuando llegaran al poder iban a retomar otra vez la reforma laboral y la iban a eliminar, todavía les estamos esperando. Somos nosotros, los trabajadores y trabajadoras, mediante la negociación colectiva, los que tenemos que paliar los efectos de estas dos reformas laborales que hemos tenido. Hoy las empresas están teniendo beneficios y no lo decimos nosotros, compañeros y compañeras. Lo dicen ellos en los medios de comunicación. Van sacando pecho. Pues bien, lo que tienen que hacer es trasladar también parte de esos beneficios a los trabajadores y trabajadoras. Porque son ellos, mediante su esfuerzo, mediante su trabajo y mediante su salario, los que más han sufrido y los que más han aportado para salir de esta clase, de esta crisis. Estamos hablando de un todo, convenio sin todo. Lo que no puede permitir una solución patronal es que en una negociación nosotros cedamos en cuestiones económicas para conseguir mejoras sociales que creemos que son fundamentales para el sector, que nos retire esas mejoras sociales y que pretenda que nos quedamos exclusivamente con el salario ya reducido. Eso no puede ser. Eso tiene que cambiarlo. Tienen la oportunidad, la semana que viene, en una convocatoria que nos ha hecho el ORECLA, para sentarse y ratificar el preacuerdo que habían firmado ya con nosotros. No es posible que una patronal que representa menos del 10% de las empresas de esta región esté haciendo lo que está haciendo con todos los trabajadores y trabajadoras. Y no solamente con nosotros, sino también con los empresarios a los que supuestamente nos ofrecemos. Nosotros los trabajadores presentamos una plataforma moderada. Pedíamos un 3% de incremento salarial y pedíamos algunas mejoras sociales dentro del convenio colectivo. La plataforma de la patronal en total retroceso, con unas subidas salariales ridículas y venían sobre todo a por dos cosas que teníamos en el convenio y que son referencia. Una al contrato de relevo y otra al plus convenio. Un contrato de relevo tan necesario para el sector donde trabajamos. Y un plus distancia, perdón, que es el que nos permite a todos no tener que poner dinero para ir a trabajar. Pero bueno, después de 15 reuniones, más de 15 reuniones en el ORECLA, alcanzamos un preacuerdo que es aprobado por el 99% de los delegados y delegadas de esta región. ¿Sabéis qué nos dice Pimetal cuando retira las condiciones de dicho preacuerdo? Esto es lo que hay. Si lo queréis bien y si no, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahora que nos digan a los trabajadores quién ha convocado esta huelga. Esta huelga no la hemos convocado nosotros, la han convocado ellos. Ellos son los que nos han empujado a convocar esta huelga. Lo que no puede pretender Pimetal y lo que no pueden pretender los empresarios es que en una negociación colectiva, que nosotros estamos cediendo temas económicos para conseguir mejoras sociales para los trabajadores que creemos que son fundamentales, ahora nos quiten esas mejoras sociales y pretenden que nos quedemos únicas y exclusivamente con el salario ya reducido. Pero ¿de qué van, hombre? ¿De qué van? Si retiran las mejoras sociales que están pactadas en este convenio, que pongan el dinero encima de la mesa. El pasado 5 de junio hemos firmado el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, firmado por los sindicatos y firmado por los empresarios, COE y Cepime, asociaciones a las que ellos están asociados también. Ese espacto lo que fijaba eran incrementos salariales de un 2% fijo y un 1% variable en el sector. Pues bien, si no quieren las mejoras que hemos conseguido en el convenio colectivo, lo que tienen que hacer es ratificar la ANC, lo que hemos firmado en el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva. Mirad, compañeros, no es solo que Pimetal haya incumplido sus acuerdos, que lo ha hecho. No es solo que Pimetal haya engañado y haya jugado a un suicidio, que también. Es que se ha reído de todos los trabajadores y trabajadoras, pero también se ha reído de todos los empresarios, de los que supuestamente representa y de los que no también. Porque hay muchas empresas que este convenio les va a afectar, que no les afecta, pero sí les va a afectar esta huelga. Y lo demuestra esta seriedad, el hecho de que el presidente de Pimetal no ha aparecido por ninguna sola reunión, no sabemos dónde está escondido, seguramente detrás de las banderas de los campos de gol, porque no ha aparecido ni a una sola de las reuniones que hemos tenido, incluso después de haber hecho la convocatoria de huelga. Hemos tenido una orecla, compañeros y compañeras, el miércoles pasado. ¿Sabéis lo que ha ocurrido? Ha llegado la patronal, ha dicho que le preparan el acta sin avenencia, que tenía mucha prisa. Lo ha firmado y se ha marchado. Ni siquiera se ha querido sentar en la mesa negociadora con nosotros ante el estupor de toda la gente de la orecla. Y ahora los empresarios se echan las manos a la cabeza y nos vienen con discursos paternalistas, diciéndonos que, hombre, que nosotros en nuestra empresa nos llevamos muy bien, que cómo vamos a hacer huelga. Hombre, que es que ya os he subido un 1% a cuenta del convenio. ¿Cómo vamos a hacer huelga? Hombre, que si hacemos huelga, pues vamos a perder el pedido. Que no vengan donde nosotros, compañeros, que vayan donde Pimetal y que les exijan a Pimetal que ratifiquen los acuerdos que han firmado en el orecla. No, nosotros lo único que estamos pidiendo es que el preacuerdo que hemos firmado en el orecla sea respetado por la patronal y no modifique ninguna de las cláusulas que contenían ese preacuerdo. Si retira las cláusulas del preacuerdo, volvemos otra vez a posicionarnos en las subidas salariales y en los incrementos salariales que nosotros hemos estado reivindicando desde el primer momento. Nosotros hemos pedido en la plataforma un 3% y además hace poco se ha firmado el acuerdo nacional de negociación colectiva que decía que había que aplicar unas subidas fijas de un 2% y un 1% en salarios variables. Si no quieren las medidas y las ventajas sociales que hemos captado en el preacuerdo, lo que tienen que hacer es firmar la ANC, es decir, ratificar esas subidas salariales del costo a 100. No es una cuestión solamente de la subrogación, es una cuestión del conjunto del convenio colectivo que nos están quitando lo que ellos les apetece y se quedan con lo que quieren. Y que alejen al sector del metal de la constructividad y sobre todo, que dejen en paz de jugar con el ánimo de todos los trabajadores y trabajadoras. Compañeros y compañeras, hoy nos jugamos no solo nuestro futuro, también nos estamos jugando el futuro de las generaciones venideras, porque una cosa está clara, si esto no sale bien, si hoy no ganamos la lucha obrera, estamos condenados a convenios precarios durante muchos años. Está en nuestras manos que esto salga bien. Y esto va a depender de la fuerza que demostremos. Muchas de las jugadas que está haciendo Pimetal son porque piensa que el sector del metal está muerto, que el sector del metal ya no tiene capacidad de movilización. Pero es que nos lo ha dicho la cara en las reuniones, con una sonrisa de oreja a oreja. Nos intenta dividir, nos intenta debilitar para que seamos un sector precario como lamentablemente muchos que hay por ahí. Excusas puede haber muchas compañeros y compañeras, pero una cosa está clara, esto no puede salir bien si no hay una respuesta fuerte y contundente de todos y cada uno de los trabajadores del sector del metal. Así que hay que volver a salir a la calle, una vez más a defender nuestros derechos, decir que la huelga no va conmigo, es injusto, es insolidario, es egoísta y es un profundo error. Pero si todos y todas no estamos juntos, si todos y todas no estamos unidos, nos van a machacar a todos individualmente, cada una de las empresas. Nosotros no vamos a parar aquí, este es el principio, son tres días de huelga que hemos convocado. Si esto no se soluciona, después de esos tres días de huelga, evidentemente convocaremos más movilización. Hasta que esto se solucione ya de una vez por todas. ¿Cuándo han dicho que se van a reunir? El miércoles a las 10 de la mañana nos ha convocado otra vez el ORECLA, pero esperamos que esta vez se quieran sentar, porque la vez anterior no se han sentado. Han llegado allí, han dicho que les prepararían el acta sin avenencia, porque tenían mucha prisa, y con la misma se han marchado, con el estupor de la gente del ORECLA, de los mediadores del ORECLA, que se han quedado un poco alucinando en colores. En una patronal que representa a más de 15.000 trabajadores en este sector y que está actuando de la forma que lo está haciendo. Compañeros, hay que levantar el ánimo y hay que salir a la calle. Tenemos que demostrar que el sector del metal no está muerto. Tenemos que demostrar que vamos a pelear y que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias con niñas y dientes. Así que os animo a todos y a todas a participar en los piquetes informativos que vamos a hacer los días 20, 22 y 27 por toda la región para garantizar que esta huelga del metal sea un rotundo éxito. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Y un cordial saludo en nombre de las Comisiones Sojeras de Cantabria. Muchas gracias. ¡Buenos días, compañeras y compañeros! Nos decían que el metal no se iba a mover de su sitio y de su casa. Pues aquí estamos. Pimetal se ha reído de nosotros nos ha menospreciado contando con la desidia de sus empresarios. No puede ser que en una negociación se llegue a un preacuerdo que en la parte sindical hemos tenido demasiada paciencia para llegar a una firma. Una firma en la que es un bloque subida salarial y derechos sociales que no se puede dividir una cosa con la otra. No respeto lo acordado y evidentemente esto es el primer acto de las movilizaciones que vamos a continuar mientras no se llegue a un acuerdo libre. Y el señor Alberto Otero porque no puede ser otro es el que lo ha roto todo. tenemos la ocasión de demostrar a Pimetal y a todos los empresarios y dar ejemplo como siempre ha sido el sector del metal y de la industria a los demás sectores que con la lucha y la unión se pueden conseguir las cosas porque todo lo que nuestros padres y nuestros abuelos han conseguido no fue quedándose en casa o mirando para otro lado como a mí no me afecta no voy. No señores podemos algún día que venga nuestros nietos y nos pregunten ¿qué fue de esos derechos que consiguió tu abuelo? ¿Qué hiciste tú? ¿Te pusiste de perfil? Pues no. Hoy estamos demostrando que la lucha obrera y de la clase trabajadora sirve para algo es de la única manera que podemos conseguir las cosas las reformas laborales nos están lapidando pero no nos tenemos que excusar con que es la reforma laboral hay que luchar para cambiarla hay que luchar para hacer los derechos una obligación lo que viene en el estatuto de los trabajadores y en los convenios no ha caído del cielo no ha costumado el trabajador en las situaciones todo el momento de las negociaciones porque el último era el 5% de los trabajadores y la relación digital pues no llega ni al 50% ni a todas las empresas y evidentemente no puede haber trabajadores de primera ni de segunda y en el 50% esto es bueno para la industria a la misma empresa eso es porque han luchado y hemos luchado yo sé que lo que estáis aquí estáis más que convencidos pero tenemos que trasladar el mensaje a toda la sociedad que sin un convenio digno y con derechos sociales y derechos laborales y económicos no podemos ir a ninguna parte tenemos que generar esa sensación que años atrás y que se está consiguiendo poco a poco de que la unidad obrera va para adelante que no se puede reír de nosotros que no puede menospreciar humillar y encima reírse compañeras y compañeros esto es el comienzo el comienzo de la lucha el comienzo de que esto va a continuar que no se va a quedar en un mero una mera mejor dicho exposición de fuerza una vez como van a las fechas de la lucha el único acercamiento que ha habido es la congregación de la regla como es pertinente pero cinco minutos porque no quisieran sentarse a negociar ni a la fecha y esta semana que viene pues veremos evidentemente el sector está unido y con ganas de reivindicar lo que es justo sino de que se va a luchar para conseguir la mejora del convenio del metal en este sentido el respeto de lo firmado y después la unión de los demás sectores que también es importante porque es un conjunto de necesidades la que tenemos a los que se ponen de perfil solamente decirles que hoy igual no te afecta pero mañana sí los que están saliendo a la calle y los que vamos a hacer las huelgas son compañeros y la misma necesidad tienen en una casa que en otra pero si queremos conseguir el futuro de este convenio y de lo siguiente no puede ser de otra manera que estando todos juntos y saliendo el 20 22 y 27 a la calle a los piquetes informativos no nos podemos quedar de brazos cruzados compañeras y compañeros solamente una cosa más el convencernos ya no hace falta porque ya estamos convencidos pero hay que salir a la calle hay que hacer un seguimiento mayoritario en la huelga que seguro que van a ser un éxito muchas gracias compañeras y compañeros desde la UGT os damos la felicitación que os merecéis por estar hoy aquí y que seguro seremos más muchas gracias y es que España va muy bien vamos a ver